Cuba Información El militante independentista puertorriqueño Oscar López Rivera es el preso político más antiguo de América Latina, aunque los medios no hablen de él. El 29 de mayo cumplió 32 años en cárceles de Estados Unidos. Ese día, en varias ciudades de Puerto Rico, cientos de personas pedían a Obama su escarcelación. Representantes de todas las tendencias políticas, artistas tan variopintos como Calle 13 o Ricky Martin, peloteros de las grandes ligas, líderes religiosos o empresarios, todos pidieron su indulto como un asunto de justicia social, humanidad y compasión. Oscar López Rivera fue combatiente condecorado de Vietnam. Allí tomó conciencia y se convirtió en activista por la educación descolonizadora, la cultura puertorriqueña y contra la discriminación racial. Acusado de pertenecer al grupo armado independentista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, se le condenó por conspiración sediciosa, es decir, por intento de derrocar por la fuerza al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero no pudieron probarle ninguna acusación. Mantenido en confinamiento solitario 12 años, no salió de su celda más que unas pocas horas a la semana. Nunca vio en esos años la luz natural y se le impidieron las visitas. López Rivera ha sufrido constantes tratos inhumanos y degradantes debidamente documentados. Hay presos como López Rivera, como los cinco cubanos, cuya suerte poco importa a los grandes medios, porque son la muestra palpable de cómo el sistema que llaman democracia trata a los verdaderos luchadores por la libertad, quienes ni se venden, ni se rinden, ni se arrodillan jamás.